...ni amos. Historia del anarquismo. ¿Quiénes son ellos? ¿Y de dónde vienen? ¿Y qué piensan aquellos que ayer, al igual que hoy, se decían anarquistas? ¿Por qué, aunque estén en los registros, sus rostros nos siguen pareciendo extraños? ¿Por qué sus ideas parecen confusas y su historia tan inquietante? Nacido del capitalismo, hermano enemigo del comunismo de Estado, el anarquismo aún continúa soplando su viento de revuelta sobre el mundo. Y si algunos libertarios se hicieron criminales, jugando con el revólver o hablando con dinamita, olvidamos que muchos propusieron alternativas e hicieron revoluciones en los cinco continentes. Pero los poderes ligados, siempre y en todas partes, los reprimieron. Los llevaron encadenados a la guillotina o ajustaron al respaldo de la silla eléctrica. Y el menor de sus castigos, seguro no fue haber reducido su gesto a una crónica periodística, ni que sus triunfos se hayan borrado de la memoria colectiva. E incluso si sus prácticas hoy son parte de nuestras costumbres, cuando sus ideas se hicieron populares, se difundieron y se crearon nuevas redes, seduciendo a jóvenes generaciones de París a Nueva York y de Tokio a Buenos Aires. Los anarquistas continuaron alimentando fantasías y provocando malentendidos. ¿De dónde viene el olor a azufre que precede a cada uno de los sombríos cortejos? ¿Qué loca esperanza se levanta con cada bandera negra izada? ¿Cómo el anarquismo, que soñaba con otro futuro para nuestro viejo mundo, y que luchó durante más de 150 años contra amos y dioses, nos hace preguntas que siguen hoy tan vigentes? ¿Y por qué su historia, que oscila como un péndulo, de izquierda a derecha, de la insurrección al atentado, hoy más que nunca es la nuestra? El impulso de destrucción. Todo comienza en Francia en el siglo XIX. Acá, como en el resto del mundo, asistimos al establecimiento de un sistema económico nuevo. Por todos lados, el capitalismo da sus primeros pasos. Disfunde su modelo de pensamiento, crea sus grandes industrias y transforma los paisajes. Pero el espejismo creado por los vapores de la primera revolución industrial muy pronto se disipa para dar paso a una realidad mucho más cruel y oscura. Y en un intento de responder a la pregunta que plantea este siglo lleno de contradicciones, pronto nacería el anarquismo. ¿Cuál es el gran problema del siglo XIX? Es lo que se ha llamado, de manera muy simple, la cuestión social. La sociedad se desarrolla, se crean las vías, inventan primero la máquina a vapor, las vías, el barco a vapor y también los telares. En cierta manera vemos que la sociedad progresa considerablemente, la higiene, la medicina y todo lo demás. Y al mismo tiempo, la miseria nunca fue tan espantosa para quienes precisamente trabajan en las fábricas, en la manufactura, en lo que más tarde llamaremos usinas. La mayoría de los pensadores, llámese Saint-Simon o llámese Fourier, llámese Proudhon, llámese Marx o Cabet o Owen, podemos citar los nombres que queramos, todos se preguntan cómo se resuelve esa contradicción. No podemos comprender el nacimiento del anarquismo si no recordamos la vida de penuria y miseria que lleva en esa época el proletario, quienes no poseen nada más que su fuerza de trabajo. Su jornada dura más de 12 horas y el salario que obtiene de su labor no le permite ni poder saciar su hambre. No tiene ni día de descanso, ni seguro médico, ni jubilación. Sus hijos trabajan desde que tienen edad de caminar y uno de cada dos muere antes de cumplir seis años. Las carencias, las epidemias y el alcohol hacen estragos, el analfabetismo es la norma y el accidente la ley. En 1840, la esperanza de vida de un trabajador supera apenas los 30 años. Así como la burguesía, que se beneficia del progreso y vive en opulencia, pudo encontrar su ideología en el liberalismo, será en el socialismo de contornos aún difusos que el proletariado ve en esa época la respuesta posible a sus problemas. Pero para aportar una solución real a las injusticias, el socialismo debe superar otra contradicción, que es más bien filosófica. El problema de problemas en la filosofía política desde el liberalismo clásico es la conjunción de la libertad con igualdad. Cómo asegurar el mayor espectro de libertad posible, compatible con el hecho de que todo el mundo tenga la misma libertad, con la mayor igualdad posible, en la medida en que, sin igualdad, la libertad permanece incompleta y hay que conciliar esos ideales de libertad e igualdad. Un anarquista norteamericano decía, mucha libertad sin igualdad es la selva. Y mucha igualdad sin libertad es la prisión. Y no queremos ni la selva ni la prisión. Esta tentativa de conciliar, no tan fácil, el máximo de libertad con el máximo de igualdad, esta aspiración doble de a la vez igualdad y libertad, creo que es uno de los valores fundamentales del anarquismo. Hasta mediados del siglo XIX, inclusive, el término anarquismo, cuya raíz griega, anarqué, significa ausencia de poder, es un término negativo empleado para designar el desorden y el caos. Pero si grandes personalidades como Sade, Babéf o Godwin, habrían podido ser tildados de anarquistas, es Pierre-Joseph Proudhon, uno de los raros pensadores de la clase obrera, quien lo toma para definir su posición política revolucionaria y de pronto otorgar al anarquismo un valor positivo. En 1840, Proudhon redacta el ensayo que lo volverá célebre. ¿Qué es la propiedad? Si la respuesta que da a esta pregunta, la propiedad es el robo, causa tanto escándalo, es la declaración que hace algunas líneas más abajo la que sería el verdadero acta de nacimiento del pensamiento anarquista. Una fórmula paradojal que ya dice casi todo. ¿Y bien? ¿Es usted demócrata? No. ¿Qué? ¿Es entonces monárquico? Dios me libre. ¿Es usted aristocrático entonces? Para nada. ¿Desea un gobierno mixto? Menos aún. ¿Qué es usted entonces? Soy anarquista. Si bien soy muy amigo del orden, soy anarquista con todas las letras. Al mismo tiempo que se llama anarquista, pronuncia que la propiedad es el robo. ¿Qué significa esto? Significa que señala a la propiedad como la base que funda un cierto orden social. Y definirse como anarquista es decir, yo ataco a los fundamentos del orden social definido como la propiedad. Proudhon va incluso más lejos. Ya que para él hay una especie de, como diría, de lazo entre la dominación política ejercida por el Estado, la dominación económica ejercida por el capital, y la dominación religiosa ejercida por la idea de Dios. Entonces Proudhon es el verdadero padre de la anarquía, puesto que es el único que relaciona estas tres formas de dominación y piensa que hay que destruirlas al mismo tiempo si queremos cambiar efectivamente de estructura social. Para cambiar la estructura social, Proudhon aboga por la destrucción del poder. No está a favor de la violencia revolucionaria. Él más bien imagina un sistema mutualista cuyo banco popular podría ser el primer paso. Sus ideas son atacadas de todas partes. Es criticado, caricaturizado, prohibido. No obstante, sus obras viajan y su anarquismo seduce rápidamente a los socialistas del mundo entero. Como este joven doctor en filosofía, Karl Marx, quien por entonces escribe que lo considera el nuevo abanderado del movimiento obrero europeo. O más lejos aún, al margen de Europa, en la lejana Rusia, donde el conde Lev Nikolaevich Tolstoy toma de Proudhon el título de uno de sus ensayos para titular su nuevo libro, La guerra y la paz. Pero será con Mijail Bakunin, que pasó por todas las presiones de Europa y que fue varias veces condenado a muerte, con el que el anarquismo va a convertirse en un pensamiento revolucionario propiamente dicho. Efectivamente fue Proudhon quien utilizó por primera vez el término anarquista. Bakunin es quizás una figura más importante en la formulación definitiva de sus ideas, en la medida en que suma a las ideas de Proudhon el concepto de revolución. A diferencia de Proudhon, Bakunin predica la insurrección. Según él, la única manera de abolir el Estado y el capitalismo es a través de una revolución armada. Bakunin se ocupa de difundir el pensamiento anarquista en el seno de la flamante Asociación Internacional de Trabajadores, más conocida con el nombre de Primera Internacional. Esta asociación, creada en 1864 en Londres, que afirma que la emancipación de los trabajadores debe ser lograda por sus propios medios y que ya reúne a más de 2.000 obreros, cepilladores, excavadores, doradores, carpinteros, evanistas del mundo entero, se presenta a los ojos del revolucionario ruso como la plataforma ideal para completar el proyecto anarquista y darlo a conocer al mundo. En cada congreso se discuten los medios de producción. ¿Es necesario colectivizarlos? ¿Cada uno tiene derecho a tener sus propios medios de producción? ¿Deben ser comunes? ¿Hacen falta cooperativas? ¿Hacen falta colectividades? ¿Qué se hace con las herencias? ¿Qué se hace con el dinero? ¿Cuál es el rol de las mujeres? En fin, todo un conjunto de problemas que hasta entonces nunca habían sido abordados. Pero después de la muerte de Proudhon, entre Bakunin, quien aparece como heredero del padre del anarquismo, y Marx, que se había distanciado hacía tiempo del autor de la filosofía de la miseria, los debates decaen. Y su querella, tanto personal como política, no tarda en dividir al movimiento socialista. Emergen tres grandes corrientes. Una corriente reformista bastante minoritaria que no cree en las virtudes de la revolución. Una corriente marxista que los anarquistas califican como autoritaria, que piensa que se impondrá un orden gracias a la dictadura del proletariado. Y finalmente la corriente anti-autoritaria o anarquista de Bakunin, quien aboga por la insurrección y la destrucción definitiva de todo aparato de Estado. Tanto para los anarquistas como para los marxistas, el comunismo es una sociedad sin Estado, pero los marxistas consideran que pueden utilizar el aparato de opresión estatal para construir una sociedad nueva, mientras que los anarquistas piensan que el Estado debe ser suprimido desde la revolución social, que luego dará lugar al comunismo. Marx creía que hacía falta un partido centralizado y con una estructura jerárquica que sería capaz de movilizar a la gente para poder tomar el poder y acto seguido usar ese poder para crear el socialismo. Bakunin, en razón de los ideales anarquistas a los que adhiere y también su desconfianza hacia el poder y la autoridad, está convencido de que esa forma de pensar es un error colosal. Se expresa sobre esto así. Tomen al revolucionario más grande, pónganlo sobre el trono de todo Rusia y al tiempo harán de él un tirano. Yo predigo, más o menos así lo formuló, que en Rusia, si la revolución se produce de la forma en que Marx la desea, vamos a ver llegar una burocracia roja aterradora. Con su metro 99 y sus ojos de un azul impecable, Bakunin, quien habla cinco idiomas, convence rápidamente a miembros influyentes de la internacional como el suizo James Guilom, los franceses Elie y Elisee Recluse y el español Anselmo Lorenzo, el italiano Malatesta o el príncipe ruso Kropotkin. Gracias a ellos, el anarquismo se hace internacional y se vuelve el pensamiento revolucionario más popular entre las corrientes del socialismo. Siendo honestos, se podría decir que a nivel global, la cantidad de marxistas probablemente no llegaban a superar los mil miembros, mientras que el número de anarquistas era significativamente mucho mayor. Había federaciones más grandes, tenían unos 60.000 miembros en España, de 15.000 miembros en México, entre otras, y estas federaciones eran más poderosas. Convertidos en mayoría efectiva de adherentes en el seno de la internacional, los seguidores de Bakunin y de Proudhon también son particularmente numerosos en Francia. Cuando la comuna de París estalla en 1871, los anarquistas se encuentran en primera fila y con el resto de los revolucionarios se lanzan de cabeza a la insurrección. Es una gran esperanza, un gran sueño. De repente, una ciudad entera se vuelve autónoma, se deshace de sus amos, se libera del viejo mundo, se reinventa toda. Durante 73 días, París se revela, fusilan a algunos generales, queman los catastros, tumban los viejos ídolos y le devuelven el poder al pueblo. Sobre las ruinas del antiguo orden y olvidadas las divisiones, en el seno de la internacional, los revolucionarios buscan construir todos juntos un mundo mejor. Se le da a cada uno lo que necesita, se alimenta a los indigentes, se alfabetiza a los iletrados, se cuida de los enfermos, se separa la iglesia del Estado. El arte vuelve a ser accesible para todos. Las mujeres se educan, votan y disponen de sus cuerpos y la ciudad funciona casi sin gobierno. La comuna en sí no es un acontecimiento anarquista. Es la primera tentativa de destrucción integral del Estado, de destrucción inmediata del Estado. De repente aparece la idea de un sublevamiento y la idea de una toma de poder de la capital y que el pueblo mismo decida sobre la vida económica y política. Aunque la comuna no es anarquista, aquellos que se dicen anarquistas o quienes lo serán, como Louis Michel, están en primera fila. Y cuando el movimiento se extiende a las grandes ciudades francesas, Bakunin participa en persona de la insurrección leonesa. Elimina al Estado y en cuestión de días cree él también que la Gran Suar finalmente llegó. Pero el poder no tarda en contraatacar. Los comuneros levantan barricadas y se preparan para el combate. En el curso de una larga semana, en la París de Haussmann, tiene lugar una guerra civil donde trabajadores, hombres, mujeres y niños se enfrentan a una tropa armada y adiestrada. Y el terror contrarrevolucionario está a la altura del espanto que la comuna provocó en las filas burguesas. La tropa fusila al azar. Se corta la fina flor del proletariado. París se convierte en una fosa común. Una masacre de la que aún hoy no tenemos idea. Por mucho tiempo se discutió la cantidad de muertes. 25.000, 30.000, quizás sean cerca de 20.000. Pero con los fusiles de esa época, matar a, digamos, 20.000 personas en una semana es algo casi imposible. Eso significa que si pararon la matanza el 28 de mayo de 1871 fue porque la tierra de París, porque los conductos, porque los desagües ya no llegaban a absorber la sangre. La brutalidad del aplastamiento de la comuna de París impactó a mucha gente de izquierda y a muchos obreros en Europa y en el resto del mundo. Y los anarquistas se dijeron que si el Estado podía actuar así, entonces ellos también tenían derecho a actuar de esa forma. Se dijeron que un cambio pacífico no iba a ser posible, porque si actuás de manera pacífica te masacran como masacraron a los comuneros. Si actuás de manera pacifista terminan ejecutándote. Una parte del relevo anarquista es asesinada en el curso de la semana sangrienta. Otra es deportada y condenada a trabajos forzosos en Nueva Caledonia. Los que escaparon de la muerte y los castigos del Estado conocieron el exilio y la miseria. Los marxistas aprovechan su disminución para terminar de excluirlos de la internacional. Pero el anarquismo sobrevive. Perseguido, Bakunin logra escaparse disfrazado. Reúne sus últimas fuerzas en Suiza, en Saint-Imier, en su fortaleza en el Jura, para sellar ahí un pacto que marcará el nacimiento oficial de su movimiento. En ese momento son una quincena. Doce hombres jóvenes de entre 20 y 30 años que vienen de España, de Italia y de Suiza. Y hay tres que son un poco mayores que ellos. Bakunin, un español y Gustave le francés, un comunero. Y ellos crean una nueva organización. Los historiadores no la nombran en la lista de las internacionales, pero es una nueva organización. La denominación que le dieron y que fue recuperada tiene el mérito de una gran claridad. Internacional Antiautoritaria. Que adopta todo a una serie de medidas en las que se afirma claramente que el primero de los deberes de la Asociación Nacional de Trabajadores era la destrucción de todo poder político. Quiere decir que en ese momento claramente se da por primera vez la creación de una organización que se fija objetivos explícitamente anarquistas. En Saint-Imier, firmando un pacto de amistad, de solidaridad y de defensa mutua, los anarquistas se independizan. Se hacen de un estatuto, una organización y un programa. Organización horizontal y antiautoritaria, radicalismo revolucionario e internacionalismo, ateísmo, libertad de pensamiento y de expresión, igualdad y rechazo de maniobras partidarias. Todos los aspectos del pensamiento libertario se reúnen por primera vez. Los anarquistas inventan incluso una nueva arma cuyo empleo generalizado tendría la capacidad de destruir todo poder político y precipitar la revolución. El instrumento, el medio de la revolución es la huelga general. Es un término nuevo que nace ahí, en Saint-Imier. Todavía no existe como sindicalismo, ni tampoco menos aún como el concepto de anarcosindicalismo. Pero todo está ahí, todo se encuentra preparado. El objetivo no es existir o perpetuarse, sino ir a una revolución. Es en los jóvenes Estados Unidos de América que esta nueva arma será utilizada por primera vez a gran escala. Traído por las grandes olas inmigratorias, el anarquismo echa también ahí sus raíces. Incluso encontró en los batallones de pobres que venían a engrosar los grandes centros industriales del norte donde los asalariados se asemejaban a los esclavos del sur, un terreno favorable para su expansión. Ya que en 1880 la guerra civil se prolonga en luchas sociales severamente reprimidas como la de los ferroviarios de Pensilvania, donde el gobierno federal descarga su artillería contra los trabajadores. La carga con bayonetas resulta en decenas de muertes. Para los recién llegados, el sueño americano se transforma a menudo en una pesadilla. La historia general de los inmigrantes anarquistas, sean alemanes, judíos o italianos, es siempre la misma. Si son obreros calificados, no encuentran más que empleos poco calificados. Si se trata de obreros poco calificados, entonces toman los peores trabajos. Entonces, se desilusionan con las oportunidades económicas que encuentran, se desilusionan con el sistema político que se pretende que sea democrático y republicano y se dan cuenta de que todo está dominado por la corrupción, por el poder de las corporaciones y es así que pronto gran parte de estos inmigrantes se radicaliza. Este encuentro con ideas radicales tuvo lugar en Chicago, a donde llegan muchos de estos inmigrantes. el acero, el hormigón y la carne necesitaban más brazos. Carcomida por la incipiente mafia bajo el mando de industriales poderosos, la ciudad está repleta de trabajadores segregados y niños de la calle y se convierte rápidamente en el hogar de la oposición. Chicago fue el centro del anarquismo en los Estados Unidos en los años 1880. Las relaciones de trabajo en esa ciudad eran muy duras. No había mucho lugar para la negociación y los convenios. Las tensiones que se vivían en ese momento eran muy fuertes. Los obreros se oponían ya que vivían en una miseria espantosa y también se oponía a la élite económica local que igualmente rechazaba todo tipo de concesión. Inspirado por la nueva estrategia anarquista, en 1886, un primero de mayo que aún no es más que una fecha entre otras, se lanza un llamado a la huelga general. 340.000 trabajadores se reúnen para exigir la jornada de ocho horas. La policía dispersa violentamente a los manifestantes. Los muros se cubren de llamados a la venganza. Dos días después, los anarquistas organizan una manifestación de protesta en la plaza de Haymarket. Este acontecimiento es fundacional para la historia del movimiento obrero. Algunos líderes anarquistas se pronunciaron en contra de lo sucedido y hacia el fin de la manifestación, una vez entrada la noche, cuando la policía quiso dispersar a los manifestantes. Alguien lanzó una bomba casera hacia la policía matando a varios oficiales. Entonces, la policía abrió fuego contra la multitud. Algunas personas murieron. Hubo un tiroteo. La policía comenzó a disparar y los manifestantes respondieron. Algunos manifestantes de esa época, al igual que hoy en día, tenían la costumbre de estar armados. Pero las autoridades, sin ninguna prueba, consideraron que fueron los anarquistas, los responsables de los disturbios y de la bomba, como dije, sin ninguna prueba. Más tarde, la policía de Chicago reprimió a decenas y decenas de anarquistas. Algunos de ellos fueron arrestados y creo que uno o dos de los detenidos ni siquiera se habían manifestado esa noche. Así que esto fue visto como un clásico ejemplo de reacción de la policía de Chicago que utilizó la bomba en este caso para justificar un accionar represivo mucho más masivo. Ocho anarquistas son acusados de lanzar la bomba. En su alegato, el fiscal indirectamente reconoce su inocencia. Sabemos que estos ocho hombres no son más culpables que los miles de personas que lo siguieron, pero han sido elegidos porque son los líderes. Señores del jurado, hagan de ellos un ejemplo. Háganlos colgar y salvarán a nuestras instituciones y nuestra sociedad. De ocho, cinco fueron condenados a muerte. Louis Ling se suicidó en prisión. Los otros cuatro, August Spice, George Engel, Adolf Fischer y Albert Parsons fueron colgados. Finalmente, en 1893, el gobernador de Illinois declaró inocentes a los anarquistas que habían sido colgados y culpó a la policía por eso. Confirmó que quien había organizado todo era el jefe de la policía de Chicago y que sin dudas había ordenado un atentado para justificar la represión que le siguió. Esto generó una furia inmensa, no únicamente entre anarquistas, sino también entre humanistas de todo el mundo, porque el juicio había sido injusto. Los anarquistas de Haymarket, luego de ser ejecutados, se convirtieron en mártires. Tanto para anarquistas como socialistas, sus retratos se verían en todas partes, en todas las organizaciones obreras, no solamente en Francia y en Gran Bretaña, sino también en América Latina. La repercusión mundial del caso de Haymarket tuvo como consecuencia la adopción del primero de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores. En los años que vendrían, los anarquistas organizaron manifestaciones por todas partes. Pero fue en Francia donde la masacre de Chicago llevó al anarquismo a una nueva era, la de las bombas y la propaganda por el hecho. La propaganda por el hecho que no tiene un autor específico o determinado es una expresión espontánea de la acción revolucionaria. Que no tenía que ser necesariamente una explosión, una bomba, sino simplemente una acción que de alguna manera supliese las deficiencias o las limitaciones que podía tener por ejemplo la oratoria o un discurso. Por medio de un gesto ejemplarizante se podía transmitir mejor el mensaje anarquista. Y esto es un desafío para el revolucionario. No se trata de hacer como esos revolucionarios que hablan y dejan que los otros actúen. Acá el revolucionario actúa y es creíble por sus hechos. El concepto según el cual una acción explosiva podría crear la chispa revolucionaria que encendería a Occidente convence convence sobre todo a un cierto François Königstein apodado Rabachol. Él adscribe el lema de Louis Michel y Kropotkin quienes junto a Malatesta son los nuevos teóricos del anarquismo y que llamaron a la revuelta permanente por medio de la palabra, los escritos, el puñal o la dinamita. Rabachol ve en la reciente invención de Nobel el arma ideal para destruir al viejo mundo. Aprende a manipular la nitroglicerina y luego de la feroz represión de las primeras manifestaciones del primero de mayo en Francia, su rebelión se transforma de golpe en furor y decide pasar a la acción. El primero de mayo de 1891 los anarquistas deciden hacer una jornada de lucha y de acción. No un día de desfile organizado como se hace hoy en día. Se dieron enfrentamientos en Kirchee donde los policías golpeaban a los anarquistas y los anarquistas golpeaban a los policías. Luego en Fourmier al norte hubo un tiroteo contra las mujeres y niños que iban al frente del cortejo produciendo varias muertes y fue por eso que Rabachol puso bombas. Como símbolo, Rabachol coloca sus bombas caseras en el Boulevard Saint-Germain y en la calle Clichy y deja unas valijas en las puertas de los departamentos del juez y del abogado general que otorgaron la pena de prisión a tres manifestantes anarquistas. Los daños son impresionantes. Esas bombas no mataron a nadie, no fueron más que la respuesta a la condena que recibieron los manifestantes anarquistas de Clichy. Pero básicamente la policía, la policía francesa y británica y los medios franceses y también los del Reino Unido hicieron de Rabachol que no debería haber sido un personaje importante en la historia del anarquismo, la cara oscura del movimiento, su corriente destructiva. Así nace el mito del anarquista que pone bombas. Rabachol asusta. Lo persiguen. La prefectura se equipa de nuevas armas. La policía se vuelve científica. Se realiza una de las primeras fichas antropométricas de la historia. Su retrato llega a la primera plana de los diarios y gracias a los nuevos medios de comunicación su nombre es conocido en todo el mundo. Le Petit Parisien, Le Petit Journal, Le Journal y Le Matin, los cuatro periódicos que tiran entre 700.000 y más de un millón de ejemplares diarios con sus primeras planas, sobre todo del suplemento del domingo, hacen de todo para sembrar el terror en los hogares. Pero efectivamente, de manera general, esos atentados no provocaron una reacción hostil inmediata en toda la opinión pública. Todo lo contrario. Rabachol despierta la simpatía del pueblo para quien se convierte en una suerte de héroe como Mandrano Cartouche, un vengador al que se le escriben canciones con aire de Carmanola. Para convertirse en un ejemplo de pura rebeldía, el anarquista debe poner el cuerpo. No es como el terrorista que hace un atentado y huye. Al contrario, el anarquista debe enfrentar la sociedad a cara descubierta y reivindicar el motivo de sus actos y su rebelión delante del tribunal. Debe servirse de su juicio como una especie de megáfono y hacer resonar el nombre del anarquismo. Fiel a la estrategia de la propaganda por el hecho, cuando tan solo tres días después de la explosión de su última bomba, Rabachol es arrestado, asume sus responsabilidades. En su juicio delante del tribunal del Sena, sabiendo que se juega el pellejo, mantiene su postura. Actualmente hay demasiados ciudadanos que sufren mientras que otros nadan en la opulencia. Esto no puede continuar. Hoy hay suficientes anarquistas como para dar vuelta a las cosas. Solo falta un empujón y la revolución se producirá. Rabachol es condenado a trabajos forzosos perpetuos, pero juzgado por una vieja causa de derecho común lo condenan a muerte. Y fue una fría mañana en Montbrisson que su voz que gritaría viva la revolución es cortada por el filo de la guillotina. Su ejecución, lejos de asustar a otros libertarios, es vista como una declaración de guerra. La prensa anarquista reclama venganza. Se produce entonces un verdadero arrebato. Todos colaboran, alentados por las publicaciones, que de las secciones de estudios científicos a la presentación del arsenal antiburgués, rápidamente adquieren el sobrenombre de prensa dinamita. Por todos lados explotan bombas. El restaurante donde Rabachol fue arrestado es dinamitado. Auguste Vailan, el Guy Fawkes francés, toma por asalto la Cámara de Diputados. León Leotier ataca con un cuchillo. Amedepo Wells se inmola frente a la iglesia de la Magdalena. Emilien Rí provoca varias muertes colocando bombas. Una al azar en el restaurante de la estación de San Lazare. Dinamita en el barrio San Jacques, las calles San Martín y Vogueirard. En Angers, Loire, Poulogne-sur-Mer, Marsella y en Lyon, donde esta escalada de violencia alcanza su apogeo luego del asesinato del presidente de la República, Sadie Carnot, a manos de un anarquista de 20 años, un joven panadero de origen italiano. Caserio, San Jerónimo Caserio, aprovecha la visita del presidente Sadie Carnot a Lyon para asesinarlo. Carnot había sido avisado, además de haberlo sido por la policía, también por los anarquistas, de que la sangre de los condenados a la guillotina recaería en sus manos. Sadie Carnot es asesinado y muere acuchillado en Lyon. La muerte de Sadie Carnot impacta como un rayo. Se realiza un sepelio nacional, colocan sus cenizas en el panteón. Su asesino es rápidamente condenado a muerte y para que su tumba no se convierta en un lugar de peregrinaje, los restos de San Jerónimo Caserio, anarquista y mártir, son arrojados en una fosa anónima. Pero esto no es suficiente y la represión se generaliza. En ese momento en Francia se van a adoptar las llamadas leyes perversas, leyes que prohíben toda propaganda anarquista y vinculada a una asociación ilícita y al mismo tiempo toda propaganda antimilitarista. Y por eso casi la totalidad de los militantes son fichados en ese momento, incluidos desafortunados que simplemente estaban suscriptos a tal o cual revista libertaria. que se han convertido en un lugar de la historia. La información es sorprendente. es sorprendente. Los tan peligrosos anarquistas, cuando los conocemos, son solo un obrero relojero de Val Santimie que a veces pronuncia algunas frases un poco incendiarias. Pero, ¿quién no dijo nunca cuélguenlos a todos o muerte a la policía o a los guardias? Todos lo hicimos. El pánico invade al mundo. Los más locos rumores corren del ministerio al consulado. Los anarquistas conspiran. Son una amenaza para la seguridad de las naciones. A semejanza de Estados Unidos de América, los gobiernos se aprovisionan de leyes contra el peligro negro. Entonces, la idea de una conspiración terrorista de una conspiración internacional aparece. Es la primera vez que el concepto de guerra del terror es utilizado. En el New York Times en 1894 se empiezan a leer titulares sobre la necesidad de exterminar a la guerra. Para declarar la guerra a esta internacional negra imaginaria se pone en marcha una muy real internacional policíaca. Los gobiernos de 21 países organizan la Conferencia Internacional por la Defensa Social contra los Anarquistas donde se sientan las bases de lo que se convertirá en la Interpol. En 1898 en Roma tiene lugar la Conferencia Antianarquista que reúne a todos los gobiernos porque los reyes y los príncipes están aterrorizados ante la idea de ser asesinados por un anarquista. Pero todo esto no sirve de nada ya que el 29 de julio de 1900 en Italia el rey Humberto I es asesinado por un anarquista llamado Gaetano Breggi. Y con él a pesar de la represión y las leyes de excepción la realeza y los jefes de Estado caen como en la batalla de Gravelot por los golpes anarquistas. El zar de Rusia los presidentes de Uruguay Ecuador y El Salvador en España el presidente del partido conservador y en Portugal el rey y el príncipe heredero son asesinados. En Ginebra Luigi Lucchini apuñala a la emperatriz Isabel de Austria más conocida como Sisi. En Madrid el presidente del consejo español es asesinado y así sucesivamente hasta la guerra en que Alexandros Chinás mata al rey de los griegos y Gravilo Princip al archiduque de Austria y a su esposa. Pero frente a esta propaganda por el hecho de los anarquistas el Estado hace propaganda. Y cuando se trata de empresarios astutos el anarquismo también puede servir para promocionar pequeños negocios como en el caso de Edison quien aprovecha la ejecución de León